Ha venido desde Venezuela, donde ella vive, la gran periodista Nitu Pérez Osuna. Hace un momento se acercó tu esposo y te dijo que en Twitter te están atacando mucho en estos momentos. Porque digo las cosas desde aquí, desde Miami. En Venezuela no hay donde hablar. Son muy pocos los medios donde uno puede hablar. Y cuando uno habla en Venezuela, no es la consecuencia que yo vaya a tener, que las he corrido todas y todo el mundo lo sabe. Es la consecuencia que le puede pasar al medio que me dé la oportunidad de hablar. Claro. Entonces, yo voy a hablar desde donde sea. Desde una plaza, desde Miami, desde China, desde donde sea voy a hablar. Y no me dan miedo, no me da miedo ninguno. No me da miedo el gobierno, no me dan miedo los que me persiguen, no me dan miedo los que me demandan, no me dan miedo. Me da miedo que mi país termine en una dictadura de 60 años como la Castro comunista. Eso sí me da pánico, que mis hijos crezcan en una dictadura. ¿Y a los que te escriben en Twitter sueles contestarles? Algunos, pero no, no muchos. ¿Tienes muchos seguidores? Sí, bueno, debo confesar que empecé un poquito tarde. Llevo ya 400 mil. ¿400 mil? ¿Cómo vas a decir que es un poquito? Bueno, porque yo tengo colegas que tienen un millón. Y ahí voy yo, tú sabes. A ver si los alcanzo. Pero es muchísima gente, 400 mil seguidores. Lo que pasa es que en Venezuela, Jaime, lo que te queda son las redes sociales. Sí, sí, sí. Fíjate que en estos días el señor Maduro... Se quejaba, ¿no? Se quejaba. Porque decía que le habían quitado 5 mil usuarios de Twitter. 6 mil 600, sí. Estaba dolido. Estaba muy preocupado por eso. Y dijo casi que llama al Alba y la convoca para una guerra contra el pajarito azul. Porque él tiene un problema con los pájaros. Sí, sí. Sí. Él antes se le apareció un pájaro que era Chávez. Ahora él odia el pájaro del Twitter. Es verdad, es verdad. Él tiene ahí un problema. Sí, entonces... Que le han robado gente en Twitter, dice. Sí, bueno, y movieron a la ministra. Y la ministra tiene dos días declarando que ya están recuperando los seguidores. Pero entonces dice que Twitter es de la derecha, de la ultraderecha yankee. Pero si no le gusta, ¿para qué tiene los seguidores y para qué usa Twitter? Claro, claro. Pero lo que a mí me preocupa es que ese señor, en vez de angustiarse por los 500 muertos que hubo en octubre, solamente en Caracas, ¿verdad? En vez de preocuparse porque no se consigue la leche o porque en las bodegas de las barriadas populares te venden dos cucharadas de leche al de tal por 10 bolívares, porque la gente ya no tiene para comprar la leche porque además no la hay. Entonces hay una especulación con quien tiene un potecito de leche y la vende de a cucharada. En vez de preocuparse por eso, en vez de preocuparse por la inflación, en vez de preocuparse por lo que hoy está el dólar en Venezuela, el verdadero, ¿verdad? No, él se preocupa porque le quitaron 6 mil seguidores de Twitter y él tiene que entender que Twitter hace una limpieza cada seis meses y aquellas cuentas que tienen uno o dos seguidores y que están activos las borran. Sí. Eso es todo y como ellos tienen una cosa que se llama la patrulla, la patrulla, la tropa, que crean cuentas de mentira para insultarte, entonces se las van eliminando a los seis meses. Claro, claro, claro. Eso es lo que él no entiende. No entiende. Tampoco entiende que Dios también cada seis meses hace su baja policía, ¿no? Cada tres, cada seis meses recoge gente. Sí. Y así como recogió a Chávez, también va a recoger a Maduro. Tampoco entiende eso, ¿no? Que todos somos inmortales. Pero, ¿cómo va a decir...? La tropa, la patrulla va a venir a recogernos a todos. A todos, a todos. Así que hay que tener un poquito de respeto por los que piensan distinto, ¿no? Pero, ¿cómo va a decir Maduro hoy? O ayer, sacar un decreto como Día de la Lealtad a Chávez el 8 de diciembre. 8 de diciembre, Día de la Lealtad. Eso es una propaganda electoral, el día que los venezolanos tienen que ir a votar. Y una afrenta a los cristianos. Sí. El 8 de diciembre no solamente es que son las elecciones, es que es el día de la Inmaculada Concepción. Es otra vez yo quedando con mi educación religiosa. El 8 de diciembre, por supuesto, es el día de la Inmaculada Concepción. De la Inmaculada Concepción. Entonces, ¿cómo es que tú... no sé ni cómo decirlo. Yo tampoco. Quieres pasar por encima de una fecha... Con Nicola de Bari, que yo dije que era cantante y era santo, y ahora el 8 de diciembre... Pero Nicola de Bari... El 8 de, el 8 de las elecciones municipales. Pero no, es el día de la Inmaculada... También, y es el día de las elecciones. ¿Qué es eso? Más respeto, ¿no? Más respeto, hay que respetar a los venezolanos. Que el 8 de diciembre, en mi país, Jaime, es el día típico de las primeras comuniones. Casi todos, aquí los venezolanos que estén aquí saben, el 8 de diciembre es el día en que muchos niños hacen la primera comunión en Venezuela. Que es un país eminentemente católico y cristiano. Por supuesto, por supuesto, claro, claro. Bueno, ya nos pusieron las elecciones el 8, para que no haya primera comunión. Pero ahora además van a decir que es el día de la lealtad de Chávez, ¿qué es eso? Qué fastidio, qué fastidio. Bueno, Nitu, tú el 8 de diciembre vas a votar, ¿no? Sí, yo voy a votar a pesar de que no creo en el Consejo Nacional Electoral, de que no creo en el sistema, de que creo que la salida no es electoral. Sí. Pero creo que es una vía que hay que transitar. Sí. Creo... Y al día siguiente vas a salir a marchar. Claro, está convocando la sociedad civil a una marcha. No la vayan a suspender como hizo Enrique. Bueno, es que no hay un líder que la pueda suspender, porque es una iniciativa... Ah, esta no la ha convocado Enrique. No, esta es una iniciativa de la sociedad civil. De la sociedad civil. De los venezolanos que quieren salir. Magnífico, magnífico. Que la convoque Twitter, el pajarito de Twitter. Así es. Sí. Y tú no ayudas. Bueno, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo ser útil? Comentándolo. Bueno, te colaboro, por supuesto. Claro, claro. Mira, de verdad que el día que salgamos de todo esto... Yo me imagino que tú irás a trabajar a Venezuela un tiempo. Y me voy a encomendar a todos los santos y a San Nicolás de Valle. Que no me lo voy a olvidar nunca. San Nicolás de Valle. San Nicolás de Valle. Sí, sí. A él le voy a elevar una encendida plegaria. Yo espero que en el futuro de verdad podamos trabajar juntos. Ojalá, por supuesto. Que podamos en Venezuela. Por supuesto en Venezuela. Claro. Imagina, sería formidable, ¿no? Qué maravilla. Yo sueño con eso. Por eso es que siempre lo digo, me voy a quedar allí. No me parezco a Corina de los Llanos en eso. No tengo esa disyuntiva. No. Tengo tres hijos en Venezuela. Quédate ahí. Y vamos a ganar nosotros. Y en un par de años nosotros recompramos Globovisión. Me parece maravilloso. Bueno, yo no sé si hay que recomprarla o ver bien cómo fue esa negociación. Ah, sí, sí, sí. Hay cosas que en la vida hay que revisar con cuidado, ¿verdad? Nos has devuelto la esperanza. Gracias por eso. Un aplauso para Niki Pérez Osuna. Gracias. Sí, de verdad. Millón. Gracias. Gracias, Jaime. Gracias. Un millón. La Bárbara Walters venezolana. Y esperamos tu monólogo, ¿eh? Tráelo. Claro que lo voy a traer. Vengo para acá con el monólogo. Con el monólogo. Me vuelve a entrevistar. Por supuesto. Claro, buenísimo. Y larga vida al nieto Nicolás. Nicolás, el bueno. Que viene a salvar el prestigio del nombre. Regresamos después de la pausa. Ya volvemos.